Caso Lucio Dupuy, el abogado de familia confirmó que apelará el fallo. José Mario Aguerrido es el abogado que representa al padre y al abuelo de Lucio Dupuy. El niño de 5 años que fue asesinado en el 2021 por su madre y la novia de ella. En las últimas horas, el doctor Eleye se mostró muy conforme debido a que las dos asesinas fueron condenadas a prisión perpetua. Sin embargo, remarcó que va a apelar el fallo para que sea considerado un crimen de odio por cuestiones de género. Expresamente dice que nunca el condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado agotará su cumplimiento. O sea, perpetua literal, declaró el letrado en una rueda de prensa tras la lectura del fallo que condenó a Magdalena Espósito Valentí, la madre del niño, y Abigail Paez, la novia de la madre. La perpetua es perpetua, porque no tienen posibilidad de acceder a libertad condicional. Hoy por hoy es así, como está la legislación argentina es perpetua, y entiéndase literalmente. No salen más, añadió tras escuchar el fallo de los jueces Alejandro Hongaro, Andrés Olió y Daniel Saez Zamora. Por otra parte, Aguerrido comentó salimos con cierto desasosiego, pero después vine al estudio. Leí varias veces el fallo, lo llamé a Ramón y le dije objetivo cumplido, es prisión perpetua. Para toda la vida. El abogado remarcó que van a apelar el fallo para que sea considerado un crimen de odio por cuestiones de género y que pedirán que la madre de Lucio sea condenada por abuso sexual. Entendemos que el crimen de Lucio fue por odio al género masculino y vamos a recurrir la reconstrucción histórica de lo que le pasó a Lucio. Para dejar en claro que los hechos involucran a la madre en el abuso sexual, declaró el abogado y adelantó que una universidad de los Estados Unidos va a aportar información para afirmar la teoría de que es un homicidio por odio al género masculino. Por último, José Mario Aguerrido cerró diciendo, no cambia la pena, pero tiene un mensaje social y jurídico, una. La que hace a la reconstrucción de lo que le pasó a Lucio y la otra, es que entendemos que hay pruebas suficientes de que el crimen se produce por odio al género masculino, porque Lucio era varón.